Rosa. Hola, yo tengo mi residencia vencida. Estoy en proceso de ciudadanía. ¿Puedo perder mi seguro? ¿Puedo perder mi seguro social con mi tarjeta vencida? No. El seguro social es otra entidad, sí, federal, completamente aparte de inmigración. Cooperan una con otra, pero no es inmigración. Así es que el que tenga su tarjeta vencida, nada le va a afectar, si entiendo bien su pregunta, a su seguro social. Y en la cita de ciudadanía, por lo regular, a veces le piden que renueve la tarjeta y en otras ocasiones no. Si ya ingresó su solicitud N-400 para la ciudadanía, parece ser, porque dice que está en proceso de, si le piden la tarjeta, bueno, le van a postergar la cita o en la cita le van a decir, le damos 90 días para que nos muestre que ya renovó su tarjeta con el recibo. Entonces, no se preocupen, no le van a negar la ciudadanía, pero le pueden hacer tomar un paso adicional.